¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Piensa en positivo. Piensa en positivo. Piensa en positivo. Bienvenidos a La Mujer del Siglo XXI. Puntuales estamos aquí en nuestra cita con las mujeres y con los hombres que quieren construir un futuro mucho mejor y en el que haya un trato más igualitario a la mujer. En el programa de hoy vamos a hablar de mujeres que están desarrollando profesiones hasta ahora típicamente masculinas, pero que cada vez están integrando a un mayor número de mujeres. No obstante, existe todavía un trato discriminatorio en muchas de estas profesiones. Existe también a nivel del lenguaje distintos calificativos. Por ejemplo, a una mujer se le dice cocinero, mientras que a un hombre se le dice chef. O a una mujer costurera, en el caso de ser un hombre, se le dice diseñador. Es decir, hay muchas sutilezas que aún muestran un trato desigualitario en este sentido. A lo largo de los próximos minutos vamos a contar con mujeres que realizan profesiones tan curiosas como piloto de automóviles, como electricista, como bombera o como empresaria del campo farmacéutico. Pero no les quiero adelantar más y comenzamos con este vídeo. En pleno siglo XXI aún existen empresas que especifican el género del aspirante a los puestos vacantes, la desproporcionada distribución de hombres y mujeres por sectores laborales es un hecho que hay que transformar. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que asumen trabajos típicamente masculinos pese a las desigualdades salariales aún reinantes. El por qué hay roles típicamente masculinos y típicamente femeninos ya es algo que se desmoronó en los libros, no en la realidad. El psicoanálisis ya nos hizo saber que el desarrollo de una función nada tiene que ver con ser hombre o ser mujer. La sexualidad implica estar sobredeterminados por cuatro significantes. Todos somos hombres, mujer, padre, madre, que debemos aprender a desplegar. Hoy hablaremos de los cambios que se han producido y los que quedan por producir. A través de las experiencias de nuestras invitadas, conoceremos cómo desempeñan sus profesiones, cuáles son sus retos diarios, obstáculos que vencieron para llegar a donde están y concluiremos con la propuesta de que ser hombre o ser mujer es poco para la complejidad humana. Como ustedes saben, yo soy psicoanalista. En las consultas es habitual que siga existiendo ese temor y por otro lado deseo a los cambios. Y eso mismo lo estamos viendo cada semana en nuestro programa. La de cambios que se están produciendo y la de resistencias que aún siguen mostrándose patentes para acogerlos adecuadamente. Tenemos aquí hoy a Cristina Melgar, que es la primera mujer electricista que empezó a trabajar en el Ayuntamiento de Fuengirola. También es la primera mujer que se graduó en formación profesional de técnico de eléctrica de telecomunicaciones. Bienvenida, Cristina. Hola. Espero no haberme equivocado en ese nombre tan complejo. Sí, electricidad y electrónica de telecomunicaciones. Exactamente. Que nos va a contar cómo es su experiencia profesional y ese camino en un campo en el que uno está más acostumbrado a encontrar hombres que mujeres. Tenemos también a Marta Soria, que es bombero del Consorcio Provincial de Málaga y que ha sido la primera mujer bombero que ha trabajado en la provincia de Málaga. Bienvenida, Marta. Hola. Muchas gracias a ambas mujeres trabajadoras, mujeres del siglo XXI, que estáis desarrollando profesiones que hasta hace unos años eran imposibles o inviables para las mujeres. Tal vez, seguramente no tanto porque una mujer no pueda desempeñarlos, sino porque la sociedad, las madres, las familias no apoyaban el acceso de aquellas que sí lo deseaban, el acceso a este tipo de profesiones. Para comenzar, me gustaría que nos comentaréis vuestra experiencia y que la conversación nos fuera llevando al campo de la orientación vocacional, es decir, cómo uno elige una profesión determinada. En muchos casos, cuando uno está terminando el bachillerato y tiene de alguna manera definirse, pues quiero estudiar en universidad o quiero realizar formación profesional o qué quiero hacer, pues muchas veces uno valora las salidas profesionales de una profesión u otra o incluso los familiares o los profesores te van encaminando hacia un sector u otro. En vuestro caso, ¿cómo fue ese proceso de elegir el camino profesional que luego, posteriormente, habéis elegido? Cristina, por ejemplo. Yo tenía familia que eran ya electrónicos, siempre me había gustado mucho lo que es la manipulación de aparatos electrónicos, la electricidad, entonces más bien fue una decisión que extrañé un poquito a mis padres porque ellos pensaban que iban al final a irme a administrativa o a auxiliar de enfermería o enfermería, ¿no? Pero bueno, al final me apoyaron, era lo que me gustaba, yo saben que siempre me gustaban mucho las manualidades y ese tema y entonces les costó un poquito asumirlo, pero al final me apoyaron en todo. ¿Y dónde estudiaste? ¿Era fácil, era asequible a un nivel próximo a ti? Sí, era asequible, era formación profesional y ahí pegando te pusieron. Por supuesto, cuando entras siempre están los comentarios, uy, y más hace ya 24 años, hace ya años, entonces era todavía más extraño que una chica estudiase electrónica. Pero al cabo del tiempo ya, tú ya demuestras, ¿no?, que vas a lo que vas, ¿no?, y te quitas esos tópicos, ¿no? Cuando entras siempre te ponen tópicos, te ponen los letreritos, ¿no? Pues estás, seguro que es como una machorrilla o no sé qué, ¿no? Pero vamos, eso siempre, con el tiempo, el movimiento se demuestra andando, como yo digo. ¿Tenías compañeras también estudiando? No, cuando empecé empecé sola, empecé sola y éramos muchísimos y mis compañeros, la verdad es que siempre se portaron muy bien, mis compañeros, los profesores también, de hecho, les tengo mucho cariño, tengo todavía contacto con ellos. Y eso es dar pasito a pasito. Conforme tú vas estudiando lo que te gusta en carreras así, un poco extrañas, tú ya vas demostrando que verdaderamente te gusta y tú quieres seguir trabajando en eso. Entonces los tópicos te los quitas del medio. Lo has calificado como carreras extrañas. Sí, porque hasta, sobre todo porque, como cuando empecé a estudiarlo, siempre te dicen, ay, la gente como es que se te echa encima, ¿no? Pero, ¿qué vas a estudiar? Eso es de hombre, no sé qué, ¿no? Siempre te cuelgan los cartelitos, ¿no? Pero, chiquilla, no sé qué, que hay más cosas, ¿no? Pero vamos, que por eso digo que son extrañas, en verdad son, cualquier persona puede hacer cualquier carrera, ¿no? No creo que los límites te los pones tú mismo. Pero, ¿te auguraban buen destino? Porque, ¿sabes que a veces te dicen, bueno, ahí no te vas a comer ni una rosca? ¿Te auguraban un buen destino o un mal destino? Sí, buen destino, porque como en ese entonces la electrónica sí estaba funcionando. Entonces sí tenía muchas salidas. Yo le había muchas salidas a lo que es la electrónica, a la electricidad. Luego la electrónica ya después, bueno, todos sabemos que ha ido de capa caída, ¿no? A lo mejor se te estropeaba un aparato y lo que hacía era comprarte otro. Hubo una época en que sí se reparaban muchos aparatos cuando yo salí. Y ha habido una época en la que ya no se reparaba nada y entonces fue cuando ya enfoque más a la electricidad, que sí que la electricidad nunca muere, es lo que nos alumbra, ¿no? Todos los días. Entonces eso siempre está ahí. Muy bien. Marta, bombero del consorcio provincial. Existe ese mito de hombre bombero, ¡uh! Qué guapo, qué atractivo. Pero sobre la mujer bombera hasta ahora no tenemos muchas representaciones. Incluso a la hora de buscar recursos de imágenes no era fácil encontrar imágenes de mujeres que desarrollen su profesión y en ese campo. ¿Cómo fue tu elección? ¿En qué momento se produjo? ¿Viniste de vuelta de otros caminos, de otras vías? Pues la verdad que yo de siempre, desde chiquitita, pues tenía un gusto, un hobby diferente a los habituales, ¿no? Me gustaba, me lo pasaba mejor con los niños, me gustaba desde chiquitita el ser bombera. Y siempre, bueno, pues yo he ido estudiando, pasando la vida y en un momento dado me preparé para hacer un curso de socorristos acuáticos y uno de los monitores era bombero. Entonces, pues yo le comenté que era mi frustración, ¿no? Que yo quería ser bombero, pero me informé y pedían estatura. Yo encima de que tengo el hándicam de que soy mujer, ¿no? Soy también muy pequeñita. Y me comentó mi profesor, me dijo que no, que el tema había cambiado, lo habían declarado anticonstitucional y que ya me podía presentar a las oposiciones. Entonces, a los tres o cuatro años, salió de diputación una bolsa y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y fue a tiro hecho. Conforme fui presentándome las pruebas, aprobé y yo estoy encantada, estoy encantada. No tengo en la familia a nadie orientado en esta profesión, que he sido la primera, como dice mi madre, roto moldes, tanto como mujer como en el tema de la familia. Y mi única pena es no haberlo intentado antes, porque me encanta. ¿Por qué te pareció tarde? Sí, tarde en el sentido de haberlo ido intentando, a lo mejor, por lo que te he comentado antes, ¿no? Vi unas oposiciones en las que pedían la estatura y al ver que la pedían, pues lo dejé. Y seguí estudiando, me puse a estudiar una carrera. ¿Qué estudiabas antes? Yo estaba estudiando operito, electrónica industrial. Que también es una carrera que hace unos años no era tan típicamente femenina. Hoy en día se igualan, aunque siga habiendo más hombres que mujeres, es cierto que cada vez hay más mujeres. Y luego tendremos un ejemplo también aquí. Hay más mujeres que estudian ingeniería, ¿no? Sí. Bueno, yo allí en la facultad, cuando he estado, había mayormente hombres, ¿no? Igual que a día de hoy en mi trabajo, la mayoría son hombres. Pero sí, habíamos bastantes mujeres para, a lo mejor, el tópico, ¿no? Y en ese sentido, la profesión que tú desarrollas, bombero, uno lo asocia, más allá de ese mito con el que bromeaba al comienzo, lo asocia con unos requerimientos, unas condiciones físicas determinadas, porque es un trabajo que, por un lado, te juegas la vida intentando salvar otras vidas y también físicamente, pues implica una manipulación, estar expuesto a determinados peligros. Algunos de los inconvenientes que se asumían o se arguían al respecto de que una mujer pudiera desarrollar ese trabajo era justamente no reunir las condiciones físicas o poner en peligro con ello a sus compañeros desde tu trabajo, desde tu día a día. ¿Puede una mujer físicamente, con sus condiciones, desarrollar ese trabajo, digamos, puede igualarse a las condiciones que presenta un hombre? Sí. Hombre, tenemos ese pequeño hábitat, ¿no? Yo siempre pongo la comparativa con el tema de las Olimpiadas. Las Olimpiadas son gente, deportistas de élite y no compiten las mujeres contra los hombres. O sea, hay grupos, hay categorías de hombres y de mujeres. Pues en esta profesión igual. Pero eso no quita que no estemos cualificadas. Además, esta profesión trata mucho con el tema del trabajo en el equipo. Aquí hay que trabajar en equipo. En momentos puntuales, a lo mejor, como digo yo, hace falta la fuerza bruta, ¿no? En un momento dado tienes que bajar por un sitio, no puedes echarte una mano al compañero y tienes que bajar una herramienta que sea muy pesada. Pero desde que yo entré aquí a trabajar, hay momentos en los que sí, ¿no? Lo típico te dice el compañero, coge esta herramienta, ponte así, agáchate, sube aquí arriba. Yo me he notado como he estado un poquito siendo observada y comprobando si tenía esa capacidad, ¿no? Pero el día a día le he demostrado que en ciertos momentos puntuales hay que hacer falta esa fuerza bruta, pero trabajamos en equipo. La fuerza bruta la tienes que dejar para momentos puntuales y situaciones determinadas. Es más, yo incluso cuando me enteré que por la estatura no podía entrar, yo decía, vale, tiene que haber, como lo que me has preguntado, ¿no? Tiene que haber hombres fuertes, corpulentos, porque los bomberos tienen que hacer, pero también tiene que haber gente pequeñita. Los bomberos tenemos que meternos por huecos pequeños para poder acceder a la víctima. Para eso estoy yo, para poderme meter en esos huecos. De hecho, me ha pasado, ¿no? De estar a lo mejor en algún accidente de tráfico, no poder entrar mis compañeros, yo poder meterme por el hueco y estar atendiendo al paciente. Es interesante eso que comentas, porque a lo largo de nuestra andadura en la mujer del siglo XXI, estamos viendo cómo los femeninos, las mujeres que desarrollan cada una de las facetas en los distintos campos, aportan cosas complementarias y diferentes a lo que puede aportar un hombre. Más allá de que, luego clarificamos que lo genital, ser hombre o ser mujer, es poco, con referencia a lo que luego implica la actividad y la pasividad, que no tiene nada que ver con el sexo. Pero nuestras capacidades físicas, luego, y también nuestra forma de pensar, de alguna manera, también matiza algunos aspectos que complementan las distintas funciones, ya sea en la maternidad, en la educación de los hijos, en la crianza, ya sea, por ejemplo, en la medicina, en ese aspecto donde tal vez un hombre, por sus cualidades, no puede acceder o no lo puede pensar de esa manera y una mujer introduce esa nueva capacidad de pensar. Yo, perdona, que tenga papá, yo en ese tema también tengo que lanzar a favor de mis compañeros, yo no sé si será por el tema de la profesión, pero mis compañeros son bomberos y la mayoría son amos de su casa, son padres que se encargan de sus niños, los recogen, son los que hacen la comida, son los que van a la compra, porque, bueno, por nuestro trabajo tenemos mucho tiempo libre. Y muchas veces, la mayoría de mis compañeros, ya te digo, son los cocinillas, los que recogen a los críos, los que limpian la casa, lo que dentro del tópico de ser un bombero tiene que ser... A mí me sorprendió y, bueno, me enseñan muchos de ellos a hacer comida, son unos cocinillas todos. Eso muestra que los tópicos, como bien has dicho, he utilizado ese término, están cambiando. Los hombres y las mujeres que vivimos actualmente y hacia el futuro de la sociedad, ya no nos podemos regir por los mismos modelos que nos han regido hasta ahora. Ya las mujeres no quieren permanecer en casa al cuidado de sus hijos única y exclusivamente, ni tampoco los hombres quieren vivir apartados de esos roles más domésticos o más sensibles, como era antes. Digamos que, de alguna manera, este es el ejemplo de que todo cambia y que hay que amoldarse, y hay que cambiar ideas y hay que también establecer nuevas estructuras sociales. Y siempre cuando hablamos de conciliación, tiene que haber guarderías, tiene que haber escuelas, tiene que haber bajas maternales y paternales para que los padres también puedan vivir esos momentos de acogida a un nuevo bebé, etc. Cosas para las que la sociedad siempre va un poquito más lento a veces que los individuos. Gracias a Dios yo creo que sí que los roles están cambiando. Que los hombres están más involucrados en lo que es las tareas domésticas, y eso sobre todo por eso, porque la pareja es que casi siempre, lo que es actualmente casi que trabajan los dos. Entonces hay que repartir todo lo que es una casa. Yo creo que en ese sentido sí están cambiando la cosa. Y una vez, Cristina, que terminas la formación profesional, ¿cómo es tu inicio en el campo laboral? Pues ahí me costó un poquito más, porque siempre estudiar, siempre te vas ganando... Ya la gente se acostumbra, tú estás estudiando, tienes tus compañeros... En el mundo laboral me costó un poquito más, porque ahí sí que había un poquito de más machismo. Siempre tenía muy buena acogida en todos los trabajos, con mis jefes y con mis compañeros. Lo que pasa es que sí que es cierto que, por ejemplo, en una época que hice prácticas en tercero, que me tocó un taller, el hombre en cuanto vio que era una chica y que quería hacer prácticas de electricidad y electrónica, lo primero que hizo fue meterme en... a su mujer la mandó a su casa y ahí me puso a atender a la clientela. O sea, que no hice nada de prácticas de lo que tenía que haber hecho durante esos tres meses. Luego, cuando salí de formación profesional, encontré otro sitio, estuve muy bien también, pero sí que aprovecharon mi condición de mujer para hacerme un contrato de auxiliar de dependienta. Y siempre que entraba otro muchacho, él le pide el contrato de técnico y le pagaba más que a mí. Y a lo mejor el muchacho no servía y se iba incluso antes, ellos sabían que yo daba. Porque es que encima, es lo que dice ella, al ser mujer, como que te tienes que equivocar menos. Bueno, tus errores se miden más que si los comete un hombre. Y lo achacan a ser mujer. Sí, sí, es que es exacto, es que es igual que... te voy a poner el tema de la conducción. Una mujer comete un fallo y mujer tenga que ser el mismo fallo, lo comete un hombre y no se dice nada. ¿Sabes? Pues lo mismo en el trabajo, ¿no? El trabajo pasa exactamente igual, parece que te tienes que forzar más y demostrar más. ¿Y eso les pasa solo a los hombres o nos pasa también a las mujeres que caemos en esos estereotipos en muchas ocasiones? Porque ¿cuántas veces una mujer empresaria o, dices, si fuera empresaria yo no contrataría a una mujer de treinta y tantos años? Porque seguro que se queda embarazada. ¿Cuántas veces uno no lo ha escuchado? Eso me pasó a mí, que ya te lo comenté antes en otro trabajo, que lo primero que dijo el encargado al jefe, ¿cómo vas a contratar a una mujer electricista y si se queda embarazada? Y yo, bueno, bueno, ¿qué es una epidemia? ¿Qué pasa si me quedo embarazada? Es que si todo el mundo pensásemos igual, es que, yo qué sé, ¿no? Se aniquila el mundo, ¿no? Porque si la mujer quiere trabajar y no puede por ese impedimento, no lo veo un impedimento. ¿Es una problemática social que la mujer se incluya en el trabajo? Pues no, todo lo contrario, más es lo que hemos estado hablando antes. Podemos dar un punto de vista, una perspectiva diferente y es lo que he comentado también antes, ¿no? Yo pienso que la sociedad está cambiando y que tanto nosotras nos estamos integrando, por decir de alguna manera, porque realmente integrarnos nosotros somos parte de esta sociedad y los hombres también se están integrando a la sociedad que supuestamente es de las mujeres, ¿no? En este sentido, llegáis a un mundo laboral más masculino que femenino. ¿Cómo te acogen tus compañeros? Porque has pasado por distintos lugares y ahora estás en el Ayuntamiento de Fonjirola como electricista. ¿Cómo te acogen? ¿Te encuentras bien ahí? Sí, bueno, estupendamente. Para mí el Ayuntamiento de Fonjirola cuando entré allí fue un cambio total porque fue cuando se empezaron a reconocer todos mis derechos. El Ayuntamiento de Fonjirola también lucha mucho por la igualdad. Cuando entré, me pasó casi como cuando entré en los demás sitios, chocó un poquito, ¿no? Y aparte, mis compañeros eran más mayores, eran bastante más mayores que yo, entonces les chocó mucho que entrase una chica de electricidad, pero luego al poco tiempo, yo los quiero mucho, no... Siempre hubo retractores al principio, pero es lo que digo, que cuando pasa un tiempo, tú demuestras que vales y que tú estás luchando por eso y que si tú puedes, yo también puedo. A lo mejor es lo que dice ella, en algunos momentos te falta la fuerza. Por ejemplo, si tenemos que empinar una farola en la calle, está claro que yo tengo menos fuerza. Cuidado en el micro. Pero cuando, por ejemplo, en otros casos se complementa, a lo mejor yo no tengo fuerza para pinchar la farola como lo puede tener un compañero y a mi compañero el pobre le cae más peso, pero a lo mejor en partes más técnicas o electrónicas siempre, a lo mejor lo hago yo porque me gusta más, ¿no? Es lo que tú dices, siempre se complementa. En estos días conversando con compañeras y observando la realidad más próxima que uno pueda tener, nos dábamos cuenta como cada vez hay más mujeres en los trabajos, incluso más mujeres al frente de, por ejemplo, una directora de hotel, directora de la recepción, etcétera, como las cosas están cambiando bastante. Y en muchas ocasiones cuesta que una mujer llegue a un trabajo, pero luego son las que se convierten en jefas en muchos casos. ¿Por qué? Porque muestran su valía, su empeño y su deseo de liderar, ¿no? De una manera que viene la mujer con fuerza y no como piensan muchos hombres con ánimo de aniquilarlos, sino de todo lo contrario, de trabajar codo a codo con ellos, porque no sé cómo es tu experiencia al respecto de tus compañeros, de llegar de nuevas, no solo para ti en esa profesión, sino también para ellos que no habían tenido de compañeras a una mujer. ¿Cómo fue esa situación? Pues la verdad que yo me encontré con el tema de que mis compañeros trabajaban 24 horas, realmente son una convivencia lo que tienes, el que llevaba menos eran unos 15 años trabajando, y entré yo de nueva, la primera chica, y bueno, yo me encontré con que ellos tenían unos hábitos, una costumbre, aquellos no lo tenían adaptado para mí. El baño, había un baño, el dormitorio, un dormitorio, la tele, ellos por las noches a lo mejor veían ciertos programas, y yo entendí en mis límites, en el momento en el que yo tenía que echarme para atrás y me intenté adaptar a ellos. Y ellos también hicieron por su lado y se fueron adaptando a mí. Y a día de hoy, pues ya te digo, poquito a poco trabajamos, somos equipos, yo soy uno más. ¿Cuántas mujeres hay en el consorcio provincial actualmente? Aproximadamente unas 20 somos, sí, unas 20. Yo fui la primera que entré en el 2004, a los dos años entraron cuatro chicas más, al año siguiente entraron 15. Por los datos que tengo, creo que a día de hoy, el porcentaje de bomberas en el consorcio es de los más altos que hay a nivel de Europa en el consorcio. Si comparamos las capacidades profesionales, la cualificación de las compañeras, ¿hay como un cuidado, un reciclaje, se cuidan físicamente para estar al tanto de su profesión? Hombre, claro, a nosotros nos exigen, nosotros tenemos que tener un físico, es lo que te he dicho antes, no, a lo mejor yo no tengo la misma fuerza, pero ya procuraré yo de... ¿Cómo es la preparación? Entrenarnos diariamente. Nosotros tenemos en los parques gimnasios y en nuestro tiempo libre, cada uno tiene su hobby y nosotros tenemos que entrenar, tú tienes que estar en forma físicamente. Nosotros no sabes lo que puede tocar, como el año pasado hubo el incendio en Ojen, o las inundaciones que nos tocó y ahí tienes que tirarte horas y tienes que hacer momentos de fuerza. Tú no puedes demostrar flaqueza, vuelvo a decir, se intenta trabajar en equipo, pero en esos momentos tú no puedes, tienes que tirar para adelante. Entonces, nosotras nos entrenamos. Y esa incorporación, como bien dices, en poco tiempo ha habido, digamos, una importante inyección de mujeres en el consorcio de bomberos. ¿Ha sido promovida por las instituciones? Porque de alguna manera quedaba bien políticamente favorecer que la mujer entrara. ¿Supuso eso, de alguna manera, que se abriera la mano a las características o las exigencias que para otros eran necesarias? ¿O han sido esas mujeres que deseaban estar ahí, que han hecho el trabajo necesario para estar en igualdad de condiciones, como decías antes, con baremos diferentes, pero con la misma exigencia que para ellos? En esta situación ha sido un todo, ¿no? Yo entré trabajando para la Diputación. La Diputación empezó a promover el tema de integración de la mujer, en el trabajo, en el tema laboral. Y ellos promovieron hacer cursos específicos para mujeres, tema para bomberos, tema de carnes de conducir. Lo promovieron mucho. Las exigencias siguen siendo las mismas. Tú tienes que pasar una serie de pruebas físicas y ahí lo hemos tenido que pasar. O sea, las compañeras no es que tú digas, bueno, se lo han dado. No, no, no. Ellas han tenido que luchar también, presentarse, y las que están dentro es porque han aprobado. Han pasado esas pruebas físicas, esas pruebas teóricas, esos psicotécnicos, que son muchas las pruebas que tenemos que pasar. Y, hombre, se escuchan comentarios. Incluso a día de hoy hay compañeros que todavía, si tú dices, oye, me van a llamar de tal cadena, me van a llamar de tal sitio, me van a hacer una entrevista, ya existe eso, ¿no? De, jo, ¿a vosotras por qué? A vosotras os pagan el carné, a vosotras os hacen entrevistas y yo no trabajo. Ahí el Día de la Mujer, y yo, muchas veces ellos olvidan, ¿no? Efectivamente existe el Día de la Mujer, existe el Día del Trabajador. Que también, ellos son trabajadores, yo soy trabajadora. Día de la Mujer Trabajadora, yo entiendo que es por lo que pasó en América. Y eso no se nos debe de olvidar. Muchas mujeres perdieron la vida. Yo estoy aquí hoy en día, gracias a muchas mujeres que dieron su vida y lucharon por los derechos de nosotras. Y hoy en día todavía hay muchas mujeres que ganan menos o no tienen posibilidades de trabajar, incluso aquí en España. Yo... estamos avanzando, pero pienso que todavía queda mucho. Y desde ese punto de vista de lo que queda por trabajar y por conseguir, ¿se os ocurre alguna pequeña crítica o algún aporte que haya que hacer a nivel de la empresa, de los compañeros o a nivel de las instituciones, de cosas que hay que implementar todavía para que una no se sienta como entre algodones o entre alfileres? Yo creo que se está luchando mucho por ese tema, ¿no? En mi caso ni algodones ni entre alfileres. Yo creo que tú te ganas tu hueco y con tu esfuerzo y con tu tesón y con tu trabajo diario, al igual que muchas mujeres, políticas, todas, ¿no? Porque hasta hace nada la mujer no trabajaba. Yo creo que nosotros a mí más nos vamos forjando el camino, ¿no? Ni queremos que nos lo allanen ni queremos que no nos pongan los pinchos, ¿no? Queremos que nos dejen hacer lo que queremos hacer sin ningún impedimento y sobre todo sin ningún tipo de... Yo creo que se está ganando mucho ante eso. Yo creo que... Yo creo que sobre todo uno es el que se pone en las trabas y tú eres el que tiene que seguir para adelante y olvidarte de lo que te digan. Porque si uno se hace caso de lo que dicen, yo no sería electrónica, posiblemente a lo mejor ella no sería bombera o no hubiéramos venido abajo, es tirar para adelante y si algún día te ponen la cara colorada porque te ponen los titulitos, seguir para adelante y tú seguir trabajando, seguir demostrando que tú quieres hacer eso, hacerlo lo mejor que puedas y eso, ni algodones ni pinchos, trabajártelo tú. Yo creo que trabajándotelo tú callas mucha... A mí me gustaría comentar que también de trabajarlo nosotros en el sentido como madres que somos a la hora de educar a nuestros niños. Yo creo que ahí es fundamental el tema de la base, que la educación que le demos nosotros, si nosotros inculcamos, tenemos un niño y una niña, la niña a las cocinitas y el niño a los coches. Ya ahí estamos nosotros influyendo, aunque no queramos, ya estamos dándole a nosotros esa educación. Entonces también que no se nos olvide eso. A la hora de educar, pues igual que la niña puede jugar con los cochecitos, el niño puede jugar a las cocinitas. No quiere decir ni que uno sea... modo despectivo, ¿no? Uno es ese que es más manerado y la otra es un poquito más... No me gustaría. Eso es muy importante, Rubén, que ya también estoy de acuerdo. Esto tiene mucho que ver con la sexualidad femenina, porque cuando hablamos de sexualidad no solo nos referimos a la intimidad de una habitación, a la genitalidad, sino que el término sexualidad abarca muchos aspectos. También esta educación en nuestros gustos, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de relacionarnos con otras personas. Hemos llegado al capítulo de hoy de sexualidad femenina. Mira qué poema. ¿Puedo leértelo? Yo, antes de conocerlo, me creía viviendo. Hasta llegué a decirle a mi madre que era feliz y para él todo lo mío era insuficiente. Un día me llegó a decir que si lo amaba, que si gozaba con sus cosas, debía decírselo. Una tarde, en el colmo de la crueldad, me reprochó que nunca, nunca le había dedicado ningún poema. Yo, esa tarde, lloré con desesperación, pero él estaba ensayando la crueldad y me dijo, ¿Llorar? Siempre has llorado para mí, pero nunca me dedicaste un poema. Yo, ahí, tenía intención de matarlo, pero no tenía fuerzas para hacerlo, entonces le pedía que me pegara. Él, esos días, ni me pegaba ni nada. Él, esas tardes, lo sabía, lo adivinaba, esas tardes grises, la asesina era yo. Pero él era verdaderamente cruel. Su crueldad, amigas, no tenía límites. Se quedaba ahí, quieto, como muerto, días, semanas, meses enteros, siglos. Y después, cuando ya nadie lo esperaba, ni mis amigas, ni siquiera yo misma, él, de golpe, nacía nuevamente al amor, distraído en un beso iluminado de caricias. Y pasaba entre nosotras como una ráfaga de incendio y velocidad y fuertes aullidos, como si amor y sexo estuvieran uniéndose precisamente a miga en nuestros cuerpos. Y cuando estábamos a punto de conocer de lo imposible un rasgo inexistente, él se quedaba ahí, quieto, como muerto. Y yo llamaba a mis amigas para revivirlo. Y ahí era donde su crueldad era infinita. Me obligaba con razonamientos absurdos y totalmente convencida por sus palabras, terminé haciendo el amor con mis amigas y ese goce me volvía perfectamente loca. Y fue también por eso que no le vi más. Comencé a leer sus versos en secreto para que nadie viera tanto amor. Pero todo el mundo se daba cuenta. Cuando estaba a su lado, mi cuerpo se incendiaba. Cuando se alejaba de mi lado, mi pensamiento para alcanzarlo se incendiaba y tocaba el dolor. Pero yo leía sus versos en secreto para engañar al mundo entero. Que era su cuerpo lo que amaba. Para que él no se enterara nunca de que yo estaba enamorada de sus versos. La mujer y yo, un libro de Miguel Óscar Menasa que ilustra muy bien la sexualidad femenina a través de sus versos. Estamos hablando de mujeres que desarrollan su profesión en campos que hasta entonces, hasta hace no mucho tiempo, eran típicamente masculinos. Afortunadamente, esas cosas van cambiando. Pero seguimos encontrando que hay en muchas ocasiones mujeres que trabajan, pero a tiempo parcial, como de alguna manera a medio gas para poder de esa manera también cumplir con sus funciones domésticas. Y en ese caso, no tanto a veces es como una elección por parte de ellas, sino la única manera de poder trabajar. Y es, de alguna forma, un anquilosamiento aún del sistema laboral de cara a incluir a la mujer como trabajadora. También sigue existiendo trato discriminatorio. Lo vemos claramente a nivel salarial. Sigue habiendo esas brechas donde los hombres cobran unos sueldos y las mujeres otros. A igualdad de desempeño en el trabajo. Sigue habiendo dificultades a la hora de conciliar familiarmente la vida laboral y los hijos, los horarios. Vemos, por ejemplo, que en otros países el horario laboral está mucho más organizado. De otra forma, que tenga en cuenta los horarios de entrada y de salida de los hijos. Existen las aulas matinales. Existen los horarios en los cuales la familia puede también tener un tiempo para organizar otro tipo de actividades. Y no hay que estar en estos horarios tan extensos como estamos acostumbrados en España que a veces uno llega ya a casa con hora de cenar y de acostarse. Tenemos que cambiar e implementar muchas cosas para que los hombres y mujeres podamos elegir nuestra vida, podamos elegir si queremos o no tener hijos y de alguna manera podamos ser partícipes y estar presentes en su educación. Tenemos ahora con nosotros a Anabel Alonso, que es directora del Laboratorio Farmacéutico Aquafarma 2000. Es licenciada en farmacia. También ha sido premio doctor Esteban Pérez Bryan Subirón por el Colegio de Farmacéuticos. Forma parte también de las asociaciones empresariales CID Marbella, APIMEM, APREM y la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, entre otras muchas cosas. Bienvenida, Anabel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señora? Muchas gracias por acompañarnos y por dar también presencia a las mujeres empresarias en el programa de hoy porque hemos tenido aquí en otros momentos empresarias de otros sectores, de otros campos, pero bien es cierto que hay algunos campos profesionales que son como más exclusivos o han sido más exclusivos para hombres que para mujeres. Nos gustaría que nos hablaras un poquito de tu experiencia. Por un lado, para elegir... En el campo de la farmacia no es tan extraño ver a mujeres, todo lo contrario, pero tal vez en el campo de los laboratorios o ese campo más específico sí puede que sea más llamativo encontrar a una mujer que emprende y que lleva a cabo su propia empresa. ¿Cómo fue tu camino hasta llegar hasta aquí? Bueno, a ver, yo ya desde pequeñita tenía inquietudes de investigar. Ya me regalaron de pequeña un microscopio. Mi madre también me regaló un piano y yo dije, bueno, como tenía oído musical, pues siempre han sido mis dos grandes hobbies y uno se ha convertido en mi trabajo. Cuando llegaron ya a la edad de los 18 años yo tuve que elegir y la música se me daba muy bien, tocaba muy bien el piano y, bueno, tenía ya mi título de profesora casi, pero en una época en la que, bueno, pues no estaba muy bien visto, igual que se dedicase a eso, no ibas a salir adelante. Entonces mi madre me dijo, no, no, dedícate más a la investigación o a una carrera que te vaya a dar de comer en un futuro. Entonces yo dije, bueno, pues me gustaba mucho la física, pero bueno, al final terminé estudiando farmacia en la Universidad de Navarra y como hice la rama industrial, bueno, abrí una farmacia en un pequeño pueblecito, pero yo hacía mis cremitas, mis cosas ahí y yo tenía inquietudes de, bueno, eso no era lo que yo quería, ¿no? Entonces me dijeron, mis padres vivían aquí en Andalucía y dijeron, ¿por qué no te vienes? Hay muchas piscinas por aquí, hay muchos restaurantes, puedes abrir un laboratorio. En el caso es que mi madre y mi padre, bueno, mi padre ha estudiado perito en su época y mi madre, pues, tuvo muchas trabas como muchas mujeres de su época y ella entonces ha proyectado en sus hijos lo que le hubiera gustado a ella hacer. ¿La has nombrado varias veces? Sí, es que ya he hecho... Como una gran impulsora de tu libertad formativa. Sí, yo al revés que otras personas he tenido mucho apoyo de mis padres y bueno, eso, como ella tenía muchas inquietudes de estudiar y consiguió hacer secretariado y bueno, cuando se casó, pues nada, lo dejó para dedicarse. Entonces, todas las mujeres, casi todas se dedicaban a su familia. Me tuvo a mí al año siguiente y bueno, pues yo creo que ella proyecta a nosotros esa inquietud porque salgamos adelante por nosotros mismos y me ha apoyado a mí mucho más que a mi hermano en ese sentido porque soy mujer y ella ha querido que yo saliese adelante y me ha dado todas las facilidades y yo las he aprovechado. ¿En ese nivel familiar os habéis sentido hombres y mujeres? Es decir, ¿ha habido diferencia? ¿Ha habido...? Nada, yo de pequeña mi hermano con la escoba y yo con el trapo del polvo, o sea que hemos sido muy parecidos. Quizá ella me ha protegido más a mí porque las mujeres hemos estado durante mucho tiempo que, pues fíjate, hasta los años 70 la mujer no podía ni ir a un banco y pedir un crédito o no podían votar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ella ha querido que yo fuera igual que mi hermano y por eso yo me he sentido muy arropada y muy apoyada. Y ya cuando fui a la universidad pues yo tenía esa idea, digo, no tengo que defraudarles, tengo que seguir. Y entonces he sido una luchadora y eso, bueno, pues he seguido un poco las pautas de ella y luego, bueno, ya, ya, pues yo he sido muy independiente también y lo que siempre me ha gustado es cuando ya he terminado mis estudios volver a esa faceta creativa que dejé de mi piano y mis cosas así, ¿no?, del arte que me han inculcado y que me ha gustado siempre mucho y por eso, bueno, sigo con las dos cosas. Existen muchos estereotipos y en este campo también, por un lado, si una mujer desarrolla una profesión masculina, ya sea camionero, tuvimos hace poco mujeres militares aquí, hemos tenido a Cristina Electricista, como ese modelo de mujeres, bueno, que son más masculinas, como que tienen más habilidades, más rudas que otras mujeres y sin embargo encontramos que fuera de su trabajo y de los requerimientos a veces del atuendo, de la indumentaria necesarios para desarrollarlo, son mujeres que se maquillan, femeninas y en ese aspecto a veces en el campo de la investigación y de la ciencia se piensa como muy aparte de lo que es el campo creativo, ¿no? Y tú comentas que aúna, que reúnes esas dos vertientes tan enriquecedoras de una vida. son muy dispares pero a veces se pueden compaginar y de hecho yo me pongo mi bata y bueno, soy muy científica y bueno, incluso en mi trabajo muy seria, demasiado, me dicen a mí mis empleados que padezco la sienta Rottenmeyer, pero luego salgo y ya pues eso, es otro, prefiero ver la vida desde el punto de vista pues de disfrutarla, de vivir también un día a día y me encanta pues eso, rodearme de gente artista que me aporte y en ese sentido pues eso, yo, la música es mi pasión y la música clásica pero también me gusta la danza y he llegado a bailar y bueno, pues son cosas que a veces las propias mujeres te dicen anda, pero y tú y tal y como que te lo ponen como si fuera una cosa como de segunda y digo, no, pues mira, es una cosa muy bonita y enriquecedora. Y a la hora, de trabajar en farmacia es casi habitual para mujeres farmacéuticas pero a nivel de abrir un laboratorio queda como un campo más más novedoso para la mujer. ¿Cómo fue esa esa instalación, digamos, ese llegar y necesitar pues por un lado la financiación económica que has dicho que hace no tanto tiempo la mujer por sí misma no podía pedir, solicitar un crédito casi, no podía tener una cuenta a su nombre cómo fue ese camino para ti luego la inserción de tu empresa en el campo profesional en el que te encuentras cuáles son las funciones de un laboratorio como tal se extrañan los clientes de que sea una mujer la que lo dirija cómo es ese día a día empecé de cero ¿en qué año empezaste? en el año 93 llevo ya 20 para cumplir este año pues empecé con una olla express y un microscopio y bueno pues poquito a poco fui cogiendo clientes eso hay muchas piscinas empecé con las piscinas y luego me metí un poco bueno contactando con administradores y es verdad que el hecho de ser mujer sobre todo en el campo de los técnicos de mantenimiento de piscinas son todo hombres y siguen siendo hombres yo hago cursos ahora y estoy siempre rodeada de hombres y he conocido una mujer jardinero pero bueno son poquísimas entonces bueno pues he visto una progresión ligera progresión en la aceptación de una mujer yo iba a una comunidad por decirte algo y el típico hombre que yo señora yo llevo aquí 40 años y usted me va a decir a mí ahora cómo llevar una piscina no sé qué tal bueno entonces claro me costaba a mí mucho convencerle de que hay unas normas una normativa yo le intentaba ayudar porque entonces bueno la verdad que ha sido yo he notado en los últimos años que ya la mujer se ha incorporado más a ciertos campos y ya los hombres no tienen más remedio que asumirlo entonces se han resignado se respeta más se respeta más a la mujer si proviene del ámbito universitario es decir si su formación es a nivel superior es mejor considerada que por ejemplo si es una jardinera o si es digamos con una cualificación profesional diferente o no tiene nada que ver o eres una mujer independientemente de la formación que tengas yo creo que sí que una mujer que tiene una formación siempre es mejor aceptada lo que pasa que todo a su nivel dentro del mismo nivel yo también he tenido mis trabas a nivel ¿cuáles han sido? bueno yo lo de ser empresaria no era lo mío yo he sido indirecto pues me metí en como vi que eso que era difícil individualmente progresar y yo siempre he sido muy networker muy creativa muy no de quedarme ahí entonces voy a decir bueno aquí parece que cuesta bastante pues me meto en asociaciones y me metí en asociaciones de mujeres pensando que quizá ahí pues iba a tener más apoyo lo que pasa que bueno yo he notado que gente que está muy consolidada me ha ayudado más que gente que empieza la gente que empieza es como que a veces ellas mismas no se no quieren competencia y bueno yo la verdad que siempre he pensado que cuanto más nos ayudemos unas a otras y entonces en ese sí que he tenido algún inconveniente pequeñas cosas aquí en el programa hemos hablado del asociacionismo femenino específicamente en el campo empresarial y las compañeras que vinieron pues mostraban esa importancia de aunar esfuerzos de que haya sinergia también en si yo sé algo y puedo aportarte a ti ese enriquecimiento y es interesante eso que dicen esa idea que a veces se tiene de que la competencia produce suspicacias y que me tengo que proteger del otro y tengo que velar por mis conocimientos y no no filtrarlos al enemigo como si fuéramos enemigos pero eso hay que hacerlo con naturalidad yo creo que si tú das vas a recibir por otro lado quizá no de esa persona pero de otra entonces cuanto más generoso seas y más des más vas a recibir somos las mujeres trabajadoras empresarias somos generosas o nos olvidamos a veces cuando llegamos a un determinado lugar nos olvidamos de las dificultades y no ayudamos a otras a que lleguen hombre yo creo que somos sí que somos generosas yo veo que somos más comprometidas igual más que los hombres como ellos ya llevan tantos años y ya pero yo creo que sí que somos pero bueno que lo que te digo antes de de poner trabas tampoco es que sean trabas simplemente que igual no he sentido tanto apoyo en ese nivel como en otros niveles de gente más consolidada que ya les importa menos e incluso bueno pues te dicen ah pues mira pues es interesante lo que haces no lo he visto nunca te voy a dar contactos y tal y yo pensaba que con gente que empezaba cuando yo empezaba pues me iba a pasar lo mismo y no he tenido que ir un poco por individual y si me cerraban diez puertas pues yo abría la otra y siempre he sido muy luchadora entonces lo he conseguido pero me ha costado no solo a nivel de que el hombre me haya mirado de una forma cuando iba por ejemplo a restaurantes los chefs de las cocinas siempre son hombres y casi todo aunque luego están las mujeres allí trabajando pues sí es un poquito que te metes ahí y dicen bueno aquí viene la mujer y te miran como diciendo yo sé más que tú tú no me vas a decir aquí como tengo que manipular los alimentos y yo bueno pues lo que hago es al revés dar la vuelta y decir bueno voy a aprender de ellos y que me vean que no voy a estar por encima de ellos sino que les voy a voy a colaborar voy a ser una colaboradora en ese sentido soy inteligente y así pues poquito a poco he ido subiendo escaldando peldaños y mi empresa ahora pues se mantiene dentro de lo que es la crisis actual y las perspectivas de futuro son buenas yo creo que sí yo vamos yo estoy fíjate ahora estoy haciendo también análisis en caterings en carnicerías hay un amplio espectro de clientes y a mí no me importa ir un sábado con flyers y por ahí a mí eso también me lo han dicho voy a veces igual me voy por los pueblos me voy a la organización y usted que hace ya y ya llega una edad también y a mí no sé no se me caen los anillos hay que siempre estar ahí al pie de cañón y no delegar es verdad que hay crisis pues estar tú ahí encima más y bueno conozco a muchos empresarios que son de esa forma y por eso les va también bien y se mantienen claro y tenemos que tomar ese ejemplo y como el que hemos visto también en el caso de Marta y de Cristina y sobre todo en estos tiempos de crisis que una a veces no sabe qué salidas puede tomar pues bueno también hay sectores en los cuales uno no se le hubiera ocurrido poder desarrollar su trabajo y que también son sectores interesantes para nosotras como mujeres trabajadoras nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y enseguida estamos de vuelta en cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre pero por suerte mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación piensa en positivo el momento es ahora en este programa pensamos en positivo porque incluimos el psicoanálisis en nuestras vidas en nuestras palabras en nuestras creaciones en nuestros trabajos esperemos que usted también se anime a hacerlo y a no vivir unas malas condiciones de vida estamos hablando de mujeres que desempeñan su profesión en campos típicamente masculinos es interesante porque uno puede ser ingeniero electricista odontólogo pero ahí no tiene nada que ver la sexualidad que tienen que ver los genitales nuestra corporalidad en el trabajo que vamos a desarrollar ahí tienen que ver nuestras funciones nuestra capacitación nuestros conocimientos y en muchos casos en el día a día esto no se tiene en cuenta tal vez por desconocimiento o tal vez por muchos prejuicios que existen todavía a ese respecto y es labor de todos nosotros y también de los psicoanalistas demostrarlos y dar ese conocimiento a todos los demás esas diferencias entre hombres y mujeres sí se ponen de manifiesto cuando acontece alguna inhibición en el desempeño laboral ahí entramos los psicoanalistas en juego porque en esas inhibiciones es donde se muestran esos rasgos de alguna manera neuróticos que muestran la dificultad que tiene la persona para incluir las diferencias diferencias que hay entre mujeres y diferencias que hay entre hombres pero también sobre todo con esa sexualidad infantil donde se constituyen lo que nos diferencia a hombres y mujeres es muy curioso que con respecto a otras especies la sexualidad humana se constituye en dos fases una primera fase que es la sexualidad infantil donde todavía no existe hombre y mujer sino existe lo fálico y lo no fálico tengo o no tengo y luego va a venir esa segunda fase ese despertar de la pubertad esa metamorfosis necesaria donde ahí sí va a haber ya esa diferenciación entre hombre y mujer entre masculino y femenino y donde ahí nos tenemos que dar cuenta de que en esas diferencias salimos ganando y donde una mujer puede tener también aspectos masculinos y un hombre aspectos femeninos por eso una mujer como hemos visto en el programa puede desarrollar un trabajo que hasta ahora desempeñaban hombres porque tiene los conocimientos necesarios para ellos y ahí no tiene nada que ver la reproducción seguimos ahora con una nueva invitada tenemos a Alba Cano que es piloto de automóviles de turismos que tiene un currículum a pesar de su juventud tiene 20 años casi recién cumplidos tiene un currículum excelente en el 2008 campeonato de Andalucía de karting séptima posición luego quinta posición en el año 2009 en el año 2010 campeona de Andalucía en Murcia disputa una carrera en el circuito de águilas en la que consiguió el primer puesto y ya con su mayoría de edad pues está compitiendo en turismo con muchísimo éxito y una carrera muy prometedora nos comentaba antes de que ya hay algunos hombres que le están temiendo porque las ven venir por el retrovisor a toda velocidad también hay que decir que está realizando el segundo curso de ingeniería mecánica en la Universidad de Málaga es decir que además de competir en las pistas es una excelente estudiante y trabaja para tener un futuro prometedor bienvenida Alba hola buenas bueno ¿cómo llegas al mundo del motor? pues a mí me gustaba de pequeñita me gustaban los coches me gustaba mucho el karting y mi padre me llevaba los veranos a los kart alquiler yo veía que había kart de competición con un niño de mi edad y decía papá cómprame un kart pero a mi madre le daba susto y tampoco le gustaba tanto como eso y ya a los 13 años después de tanto tiempo pidiendo un kart le convencí para que me lo comprase y íbamos a entrenar y eso pero un día nos pusimos en contacto con un equipo de aquí de Málaga y decidimos hacer el campeonato de Andalucía ¿qué cualidades además de empeño debe tener una conductora de cars o ahora de automóviles ¿qué cualidades tienes que reunir? saber conducirlo y sobre todo físico mucha fuerza física porque cuando tú ves el kart dices no haces nada pero ahí no hay amortiguación ni nada y te pones a más de 100 por hora con baches con pianos en los que el coche vibra y tienes que aguantarlo y muchas de tus amigas o compañeras no se atreverían en absoluto a verse en esa situación ¿cómo te denominan? ¿la valiente? ¿la temeraria? ¿o les sorprende? ¿les animas con tu actitud a hacer cosas que no que no se habían imaginado hasta entonces? ¿cómo es esa relación con otras chicas? a mí me apoyan yo he hecho mucho deporte desde pequeña y la mayoría son deportistas entonces saben lo que es y muchas vienen conmigo a las carreras y la he conseguido montar a veces y dicen que difícil que rápido va es que es mucho muy complicado para mí ¿tienes hermanos Alba? no es hija única ¿y tus padres cuando les dijiste quiero empezar quiero empezar estamos viendo aquí algunas imágenes ya que nos ha facilitado conduciendo el vehículo y me comentaba a mi compañero antes el ruido el sonido el ruido fuerte que hay dentro del vehículo vamos a escuchar un momentito Estamos ahora de vuelta, comentaba, la concentración necesaria para situarse con éxito frente al vehículo, tener en cuenta la velocidad, la complejidad de la pista y sobre todo que no estás sola en la pista. Tienes que tener en cuenta que hay otras personas, otros pilotos compitiendo y que quieren adelantarte. Los requerimientos son importantes. Los requerimientos de concentración y de formación y de preparación tienen que ser bastante importantes. Sí, yo la preparación que tengo es para el turismo, pues muchas veces voy a entrenar los fines de semana con el CAR y tengo un preparador físico que voy un par de veces por semana a entrenar al gimnasio y hay muchos pilotos que tienen hasta psicólogos y coaching para la concentración. Bueno, a partir de ahora Alba va a tener psicoanalistas que no la vamos a dejar y nos vamos a ocupar de que también ella tenga esos profesionales que potencien toda su capacidad psíquica y su deseo. Porque como bien dices es importante y en muchas ocasiones, ya hablábamos en el programa anterior que hablábamos de mujeres en el deporte, cada vez se están sumando más profesionales a la carrera del deportista, pero a veces a nivel de lo económico, a nivel del patrocinio, como es nada fácil, no puedes contar con todos los recursos con los que te gustaría. ¿Cómo financias? Supongo que no es nada barato decidirse por ser una piloto de competición. ¿Cómo financias esta afición que para tus padres les está saliendo un poco cara? Sí, el automóvil, de los deportes más caros que hay y ahora mismo mis padres son los que pagan y este año por poder hacer el campeonato de España estamos compartiendo coches con mi compañero para poder hacerlo. Ya el año que viene tenemos previsto que si conseguimos algún patrocinador poder hacer la copa Clio que es un poco más cara para poder hacerla yo sola. ¿Y en qué consiste? ¿Vas viajando por España? ¿Cómo uno entra dentro del circuito de competiciones? ¿Cómo funciona un poco este deporte? Aquí hay un momento que funciona ya por patrocinios, por dinero y según el presupuesto que tengas puedes correr un campeonato u otro, depende del coche que lleves. Y este año estamos ya a mitad más o menos de año, ya han pasado algunos meses. ¿En qué carreras has competido? Los campeonatos en el automóvil empiezan en marzo o abril y solamente hemos hecho una carrera, eran tres semanas o cuatro, en Navarra, del campeonato de España. No fue bien, quedamos terceros de nuestra categoría y yo en primera infemina. ¿Quién te acompaña en esos viajes? Mis padres y el equipo. ¿Y eso cómo lo compaginan con sus trabajos? ¿Cómo es acompañar a un hijo deportista y sobre todo, claro, no es lo mismo en los deportistas de élite profesional, que hay una financiación importante y que eso puede costear todos esos gastos. ¿Cómo se compagina esa inversión en tu futuro, de alguna manera, en esa confianza que ellos depositan en ti? ¿Cómo lo compaginan? Por ahora, mi madre tiene un trabajo así más flexible y siempre me ha llevado a los entrenamientos ella, cuando así en tres semanas. Mi padre no trabaja en los fines de semana, entonces normalmente es cuando se entrena a los fines de semana. Y ahora que tengo carnet, pues soy yo la que voy para un lado y para otro. Y ahora que tienes carnet, aunque ya conducía desde más jovencita, ¿cómo diferencia a uno lo que es la conducción cotidiana y diaria? ¿Le resulta aburrida con respecto a la conducción en circuitos? A mí no me gusta conducir en ciudad, me pone nerviosa porque me estorba todo el mundo. Y no me gusta conducir en ciudad, solo las carreras. A nivel de los compañeros, de los otros competidores, nos comentabas antes que compites con chicos y con chicas. ¿Cómo se acoge en el mundo del motor la presencia de mujeres en los circuitos? Al principio en el karting mal, porque te ven como que tú no puedes quedar por delante de ellos. Sobre todo con los jóvenes, cuanto más jóvenes era, más competida había entre ellos. Porque decían, la niña cómo va a quedar por delante tuya. Ah, eres un paquete porque la niña ha quedado por delante tuya. Y me echaban en todas las carreras. Cuando yo la adelantaba, me empujaba y me echaban fuera de la pista. Ya después con el tiempo, sí que he ido, me he impuesto yo y ya casi me tienen más ellos a mí que yo a ellos. ¿Se ha forjado tu carácter de alguna forma a través de estas experiencias? Te has visto, aparte de tu juventud y lógicamente hay cambios por tu edad, por las experiencias. Pero en este sentido, como deportista en la competición, como se dice el perro viejo, ya sé por perro viejo, ya vas teniendo un bagaje en las carreras. ¿Cómo es tu actitud frente a los competidores? ¿Cómo es tu actitud en la pista? Como los demás, yo no miro... ¿Es una actitud angelical? No. Como si quiere ganar hay que tener garra, ¿no? Yo quiero ganar y a mí me da igual que ser antes, que yo si quiero ganar voy a hacer lo que sea. Después fuera la pista muy bien con todos, todos me acogen muy bien, pero dentro yo no miro a nadie. ¿Y se nota cuando conduce una mujer, cuando conduce un hombre en el pilotaje? ¿Se notan esas diferencias? ¿Son más prudentes las chicas? Desde un punto de vista exterior, ¿se percibiría si es un chico o una chica al que va pilotando el coche? No, en la forma de pilotarnos, pero sí quizás en la forma de pelear. Porque cuando las chicas empezamos, como tenemos un comienzo mucho más difícil que los hombres, por eso de que no te va a adelantar una chica. Ahora en los turismos eso no hay. Yo no he sufrido nada de chicas, chicos, no he sufrido nunca. Pero en la lucha, como tenemos un comienzo mucho más difícil, estamos acostumbrados a luchar mucho más. Y sí que se nota en las peleas que las chicas intentamos adelantar mucho más, metemos el coche, que los chicos se respetan mucho más entre ellos. ¿Y se sorprenden los chicos un poco de eso? Porque estamos viendo en general que hay como cierto temor, entre comillas, a la mujer que viene, a la mujer actual, que le mete diente a todo, que no le teme a nada. Se animan todos los sectores profesionales. ¿De alguna manera rivalizan los hombres con las mujeres? ¿Están temiendo a esas mujeres que ya se animan a pilotar como competidoras? ¿O se alegran de que haya nuevos aires que se acerquen a esas competiciones? Yo creo que ambas cosas, porque se alegran de que haya mujeres, de que haya más pilotos, de que hay por competir. Pero sí que creo que nos temen porque sí que llama mucho más la atención una mujer piloto que un chico piloto. No es lo mismo cuando te quitas el casco y se ve en el podio una chica, que a lo mejor cuando se ve un tío que ya está muy visto. Entonces sí que temen esa parte, de que a lo mejor el que gana no es el que tiene atención, sino tiene la chía que a lo mejor ha quedado tercera. Y antes comentaba que existen esos estereotipos donde se espera que una mujer conductora de camión debe ser una mujerona. Una piloto puede ser femenina, puede ser delicada. ¿Cómo ha sido tu trato con otros chicos, por ejemplo, cuando están ligando y le dicen, no, yo soy piloto de carreras? ¿Cómo han sido esas situaciones? Pues muy buenas, porque ya tiene algo más en común, que a ellos también, a los chicos les gusta mucho el automovilismo. Y dicen, mira, pues por lo menos comparto una afición con mis chicas y es favorable. Claro, porque en muchos casos las mujeres no sabíamos hablar de cosas de motor, era como el campo de los chicos y las chicas hablábamos de moda, de cocina, de estilismo, de otro tipo de cuestiones. Esas cosas están cambiando. Claro, yo, para mí mejor, porque yo puedo hablar con las chicas de moda y eso y con los chicos de coche. Yo tengo muchos amigos y amigas, yo tengo de todo. Y con las amigas, ¿puedes hablar también de la competición, del motor, de este tipo de cosas o si hay diferencias con ellas? Como bien dices, con ellas hablo de estos aspectos más femeninos y con ellas masculinos o es indiferente. Normalmente están un poco separados los temas, pero muchas de ellas ya que me conocen y así me preguntan, ¿qué tal la carrera? Muchas vienen, a lo mejor pues ya cuando ya salen mucho del tema, ya ellas también entienden, ellas también se informan por internet. ¿Van a verte a las carreras? Sí, las que son por aquí cerca sí, pasa que en el campo de España son casi todas por el norte. Me resulta también curioso, o al menos me gustaría saber, ese paso de Cars a turismo, ¿qué ha supuesto para ti? ¿Qué diferencias notas? Supongo que tiene características muy diferentes conducir un Car que conducir un coche de otras dimensiones. Sí, tiene características diferentes, el Car que yo llevaba era automático, yo empecé con turismo y yo nunca había elegido un coche manual, me costó mucho trabajo acostumbrarme al cambio y después no veo muchas más diferencias, un poco más grandes pero tampoco el tipo de conducción era el mismo. Mucha diferencia era el tema físico, que sí que me costó mucho trabajo, porque el karting necesitaba mucho más físico. Y ahora con el turismo como que estoy más relajada del tema y cuando a veces cojo el kart, digo... Notas el cambio. Sí. Y dentro ya de este sector de los turismos, ¿hay diferentes categorías? ¿Cómo funciona la cuestión? El hecho de que compites directamente con los hombres a nivel de podio, me comentabas antes que tener un coche mejor o peor dependía de tus posibilidades de financiación. Coméntanos un poquito ese aspecto. Sí, en el campeonato de España las categorías son por cilindradas y por caballaje del coche. Contra la más cilindrada del coche, más caro es y más cuesta mantenerlo, el alquiler y el equipo y todo. Nosotros ahora mismo estamos en términos medios y dentro de cada categoría de coches, por así decirlo, hay diferentes categorías. Todos competimos en la general, que es por el coche, y después tú, según tus características, te montas a una u otra. Por ejemplo, estas amateur, que son los que acaban de empezar. Otra es junior, que somos los más jóvenes. Yo compito en junior y en damas, que es la otra que hay, que también compito en damas. ¿ Damas qué es? ¿Mujeres o mujeres? Mujeres. ¿Y junior compites con hombres? Sí, compito con hombres. ¿Y ahí es indiferente la clasificación? Es indiferente, eso es por edad, porque soy una jovencita. ¿Hay más mujeres en tus competiciones? En mi categoría hay una más, pero no es junior, solamente compito contra mí en la general y en damas. Y en otras categorías, a través del accidente, tuvimos más repercusión de María de Villota, es decir, que hay mujeres que sí están en el terreno del motor, aunque se escuchan bastante menos que los hombres. Aquí en España tenemos a Carlos Sáenz, a Alonso, como referentes en el mundo del motor, pero hay cada vez más mujeres y no sé si ves a más jovencitas que se están iniciando en estos lares. Sí, en el campeonato de España en que estoy corriendo, en otra categoría también hay otra mujer, no hay dos más, y ahora me han propuesto hacer una escuela de piloto en karting de mi hija, donde hay una chica apuntada, para empezar con ellos como monitora. Bueno, que tenemos que aprovechar, las chicas y las mujeres que nos estén viendo, que aprovechen esta oportunidad, que uno de los objetivos del programa no solo es ser mero informativo de cómo es la vida de mujeres del siglo XXI, sino que ustedes también pueden ser mujeres del siglo XXI, pueden revolucionar un poquito sus tradiciones y sus gustos y pueden animarse, por ejemplo, como Alba, a pilotar vehículos en competición. Así que en el karting de mijas vas a estar próximamente también, pues bueno, de una manera también transmitiendo aquellas cosas que has aprendido, que es otro papel interesante eso de enseñar a otros y que se aprende también muchas cosas enseñando. Sí, a mí me han enseñado y ahora me toca a mí enseñar, y estoy muy contenta por el proyecto, porque es muy bonito y yo pretendo aprender mucho de ellos también. Estás estudiando segundo de Ingeniería Mecánica, con supongo que una preocupación de tus padres, y supongo que de ti misma también, es tener una capacitación a nivel de formación y pensar en un más allá de lo que es la competición, que todos sabemos que el deporte de élite no es nada fácil alcanzarlo y vivir de ello. ¿Qué perspectivas profesionales y por qué has elegido esa carrera? He elegido esa carrera porque me gusta el automovilismo y quiero enfocarla al mundo del automóvil. Mi intención, pues, si sale a la escuela de piloto de mijas, más el título de Ingeniería, pues, si se puede montar en el futuro un equipo de competición o ser ingeniera de un equipo, eso sería lo que me gustaría a mí. Y a nivel provincial, ¿qué apoyos estás obteniendo? ¿Las instituciones se aperciben de tu interés, de tu trabajo? ¿Estás abriéndote camino en ese aspecto? Porque tus padres son y han sido ese gran apoyo en esta afición, pero supongo que conforme uno va creciendo, también va necesitando más apoyos, esponsores y las ambiciones van también evolucionando. ¿Cómo está siendo la relación, ya digo, con empresas, con asociaciones, con otros deportistas? ¿Cómo estás viendo el panorama? Pues, el panorama de los esponsores está ahora mismo súper difícil. Ahora mismo estamos trabajando para el año que viene, porque para el año que viene ya necesitaríamos algún sponsor. Y estamos tratando con la Diputación de Málaga a ver qué se puede hacer y saliendo en periódicos, estamos aquí en programas para ver qué se puede encontrar. ¿A nivel mediático está teniendo repercusión tu carrera o estás ahora por comenzar todo ese aspecto? Estamos comenzando ahora con este aspecto. Bueno, esperemos que seamos un apoyo para Alba y que cuente con nosotros para lo que necesite, como muchas de vosotras, que seguramente también realizáis una labor encomiable y que muchas veces pasa inadvertida, porque aquí estamos conociendo a muchas mujeres con profesiones muy interesantes, investigando, trabajando, personas que han desarrollado, por ejemplo, su carrera deportiva y que ahora están en otra perspectiva, en el Comité Olímpico, o dirigiendo, como tuvimos aquí también, la vicepresidenta del Atlético Málaga, permitiendo que otras mujeres desarrollen también su deseo de ser deportistas como futbolistas. Y no es nada fácil y, de alguna manera, que no quede en un hecho anecdótico su paso por ese deporte, por ese lugar, sino que también sea esa vía que sigue abierta para que otras personas puedan ir llegando. Pero ustedes saben que son partícipes de nuestro programa y también que pueden ponerme en conocimiento su labor o la labor de otra mujer del siglo XXI o de otra institución que está favoreciendo los cambios necesarios para que haya más igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por eso tienen un correo electrónico a su disposición, que es lamujerdelsiglo21.comunicacion.org. Les ruego que formen parte de su agenda de contactos, que nos escriban con sus ideas y sugerencias y también, bueno, siempre se agradecen los apoyos. Y también tienen un blog a su disposición, en el cual están todos los programas. Ya estamos metidos en la temporada, hemos trabajado muchos temas, hemos conocido muchas personas muy interesantes. Tenemos un blog en el cual ustedes pueden visualizar todos esos programas. Es tvmujersiglo21.blogspot.com.es. Ya saben que, bueno, que intentamos poner nuestro ganito de arena desde el psicoanálisis, desde el Grupo Cero, desde Mijas Comunicación, para que las mujeres del siglo XXI tengan su voz también, vean reflejado su día a día, los cambios que se han producido y los cambios que aún quedan por producir, porque el futuro es prometedor para la mujer. Nosotros nos despedimos de ustedes. Le agradecemos a Alba y al resto de nuestras invitadas que hayan estado compartiendo sus experiencias con todos nosotros. Nos citamos la próxima semana en La Mujer del Siglo XXI. Y aquí estaré con ustedes para disfrutar y compartir de esos minutos. Muchas gracias. En cuantas ocasiones has querido desaparecer... Gracias. 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 Gracias.